No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tus promesas de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Esa imagen soy yo Tú juraste ante orar dar confesión Que jamás me olvidarías Hoy pretendes romper tus juramentos dejándome sin ti Ay, no, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tus promesas de amor La, ra, 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 bum, bum, bum La, ra, 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 bum, bum, bum No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tus promesas de amor Tus promesas de amor